¡Y a la pista! ¡El Chupilí! ¡Yuyuy! ¡Ora, ropa! ¡El Covaita, Chilapa! ¡El Chupilí! ¡Uy, uy, uy! ¡El Covaita! 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 Si te sueles, te sueles, te sueles, te sueles, te sueles, te acorrión Uy, uy Uy, uy Oye, dale Uy, uy, uy Eso es el jugelín directamente de la costa Uy, uy Para Chilapa Guerrero, si señor Eso es el jugelín directamente de la costa Uy, uy ¿Qué te sueles, te sueles, te sueles? Uy, uy ¡Gracias!